Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo que presenta Tau Indumentaria el 9 de julio 35. Hoy vestidos por completo a través de la marca Apositivo con esta remera que vemos en imágenes y también con este jean que presentamos a continuación. Todo siempre a la moda como les cuento habitualmente en esta temporada primavera-verano. Las habituales zapatillas chipre, hoy con una tonalidad diferente. Acercate Tau Indumentaria, 9 de julio 35 Apositivo, Whiting, Blue Makers. Las mejores marcas las encontrás en Tau Indumentaria en nuestra ciudad de Sunchales. Abrimos este segmento deportivo con lo que dejó el fin de semana. Ya hay mucho menos actividad. Por supuesto se va acercando el fin de año y solamente nos queda el básquetbol tanto de unión como de libertad. Por el lado del bicho verde, el equipo de Martín Méndez tuvo un 50 y 50 en cuanto a la eficacia. Jugó en Concordia dos partidos, fechas 11 y 12 de la conferencia litoral. El día viernes perdió ante el equipo más complejo de los dos a los cuales iba a enfrentar. Ferro, 68 a 57, pero anoche consiguió la recuperación y le ganó a Capuchinos por 68 a 67 en un partido de final muy apretado, muy ajustado en donde el jugador de la vedova, el base del equipo local, encestó un libre sobre los últimos dos intentos cuando quedaban solamente tres segundos para la finalización del partido. Tenía la chance de forzar el empate del suplementario, no pudo desestar el segundo tiro libre y Union terminó quedándose con el triunfo corriendo desde atrás, desde el segundo cuarto en adelante y con apariciones determinantes, decisivas de Alejandro Madera y de Pedro Porchetto en los últimos tres minutos. Madera un triple y un doble y falta y Porchetto también una bomba determinante. Es las apariciones de estos dos jugadores que terminaron inclinando la balanza en favor del conjunto de Martín Méndez, que el próximo viernes volverá a jugar como local ya en la parte final de este año 2015, que ha sido positivo para Union, por cierto, porque entre otras cosas ha logrado establecerse en el torneo federal como un equipo importante. La temporada pasada, a mediados de este año, terminó la temporada 2014-2015 con Union llegando a semifinales de la región sur, perdiendo ajustadamente frente a Estudiantes de la Plata 3 a 2. Por el lado de la libertad, después de la gran primera fase, llegó esta tormenta que no sabemos cuándo va a pasar o cuándo va a terminar. Quinta derrota consecutiva para el equipo de Facundo Müller, el sábado en la bombonerita, perdió ante Boca 85 a 69. Ganaba el primer tiempo 40 a 35. Perdió el segundo tiempo 50 a 29. Una diferencia tremenda la que hizo Boca en los segundos 20 minutos. Otra vez libertad, cayó en el pozo. Lo anteriormente pasaba solamente en el último cuarto. Lo del sábado fue ya en todo el complemento. Hay preocupación en la dirigencia de libertad por este momento adverso del equipo urinero, sobre todo, no tanto por las derretas, sino por cómo se dan, porque hay un denominador común. El equipo se cae por completo en el último cuarto y el sábado también en el tercer periodo. En definitiva, puede llegar a haber novedades hoy en Libertad. Estaremos atentos por alguna modificación que pueda llegar a darse en el plantel de calle Dentesano. Miércoles, Libertad juega como local frente a Argentinos de Junín. Viernes se despide de su gente frente a Estudiantes de Concordia y el día sábado ya estará viajando, sábado o domingo, estará viajando a Buenos Aires para jugar frente a Obras Sanitarias, una de las semifinales del Super 4, el próximo 22. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.